... Hola, buenas, ¿qué tal? Durante la jornada de este jueves, Galicia quedará bajo la influencia de las altas presiones... ...debido a que el anticiclón de Madeiras tendrá su influencia hasta Centro Europa. Por otra parte, un frente atlántico poco activo se aproxima por la zona más occidental de la comunidad gallega. En cuanto a la previsión para urense, se esperan cielos bastante despejados con intervalos nubosos de tipo alto. Por otra parte, en esa zona más occidental la nubosidad será más frondosa. Ya de cara a la tarde, esa nubosidad se irá disipando, dejando cielos parcialmente despejados... ...con intervalos de nubes altas en todo el territorio urensano. En cuanto a las temperaturas, descenderán ligeramente, tanto las máximas como las mínimas... ...tendremos valores de entre 15 y 31 grados en Ocarballiño. Valores comprendidos entre 17 y 35 grados centígrados en Ourense Capital. Temperaturas mínimas de 15, máximas de 36 en Obarco de Valdehorras. Mínimas de 13 grados en Vianado Bolo y con máximas de 32. Valores mínimos de 8 grados en Xinzo de Limia, así como máximas de en torno a 32 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste. Ya en el resto del territorio gallego se esperan cielos bastante despejados... ...exceptuando la zona del litoral atlántico, donde se espera nubosidad así como nieblas. No se descartan tampoco precipitaciones débiles a primeras horas de la mañana. En cuanto al resto del territorio, como comentábamos, cielos bastante despejados... ...con nubosidad de tipo medio-alto. De cara a la tarde se prevé que los cielos cubiertos del litoral atlántico... ...se vayan abriendo, produciéndose cielos despejados con intervalos nubosos de tipo medio-alto. En cuanto a las temperaturas en general, descienden, exceptuando la zona de la costa... ...donde se producirá un ligero ascenso tanto de las máximas como de las mínimas. Tendremos valores entre los 19 y los 22 grados centígrados en Fisterra, entre 20 y 26 en Pontevedra... ...entre 19 y 28 en Ferrol, valores entre 16 y 29 en Vilalba, entre 15 y 30 en la capital lucense. Los vientos soplarán flojos de componente sur-suroeste, exceptuando la zona del litoral... ...donde se espera que soplen de manera moderada. En cuanto al resto del territorio nacional, se esperan cielos bastante despejados. Se prevé que de cara a última hora de la tarde se produzca un desarrollo de la nubosidad... ...en la zona del este de la península que puede provocar tormentas secas. Por otra parte, en el archipiélago canario se esperan cielos despejados... ...con posibilidad de intervalos nubosos en la zona más oriental. Y hasta aquí la información del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!